Eh, hemos, 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 eh, hemos, 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 eh... Aquí hay un marco, ay sí señor, estos delincuentes secuestran las elecciones Aquí hay un lío, vengan a ver, esto se me parece a los tiempos de Balaguer Convocaron a reunión en el comité central pa' limpiarse del trabajo que le había salido mal Ahora nadie es el culpable y es lo mismo que Odebrecht, que todo el mundo cayó preso y lo soltaron de una vez Aquí hay un marco, ay sí señor, estos delincuentes secuestran las elecciones Aquí hay un lío, vengan a ver, esto se me parece a los tiempos de Balaguer Ya eso aquí pasó de moda Emo dice que las protestas son causadas por gente que no quiere elecciones Que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva de Temojon En cada día le presten malo grano ese aqueroso Milton Morrison hace una rabieta y dice que un país no es posible sin Tayota Y se une a las filas de Abinader Ven acá, y según lo vincho no era con David Collado, ¿qué iba? La punta pide al personal que trabajó en las elecciones devolver el dinero de la dieta Ajá, pero que devuelvan entonces todo eso cuarto que gastaron en esa mierda automatizada Porque lo que hicieron fue automatizar el desastre Y Jean Alain Crespo solo investigará los casos de irregularidades que tienen que ver con la oposición La marcha del 27 de febrero con el millón de dominicanos debe de terminar allá en frente de su casa por Hablador Diablo, coño, uno tiene que... Ey, espérate, pero esa idea no está mal ¿Tú te imaginas de qué? Y ahora, nos vamos pa' donde Jean Alain Desde un rincón virtual del internet como nuestro aliado Estas son las noticias insólitas del país y el mundo Así comienza una nueva emisión de El Antinoti con Sergio Carlos Bienvenidos a una nueva emisión de El Antinoti correspondiente al viernes 21 de febrero del 2020 Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan Con ustedes, Sergio Carlos Hoy queremos iniciar este programa pidiéndole perdón a Temístocles Montaz A lo largo de unos meses venimos faltándole el respeto al actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana Partido fundado por el más honesto de todos los políticos que ha tenido la historia dominicana El profesor Juan Bosch Hemos estado faltándole el respeto a Temo, llamándolo Temojón Esto es algo muy irreverente que denigra los verdaderos valores de esta figura política tan importante en el país Está muy mal de nuestra parte que lo llamemos Temojón Cuando en realidad el título que usted merece es de Temojazo Porque usted no es un mojón cualquiera Usted es un gran mojón y para muestra un mojón ¿Cómo ve usted el movimiento de protesta que se ha estado montando al frente de la Junta Central Electoral? Bueno, todo eso es dirigido Todo eso está dirigido ¿Por qué? Por gente que no quiere que se celebren las elecciones Eso es verdad ¿Puntualmente quién? Sí, sí, gente que no quiere que se celebren las elecciones Ustedes visualicen, investigo como periodistas Porque nosotros tenemos las informaciones de dónde salen las convocatorias y todo ese tipo de cosas ¿Con qué material colgante usted dice que los que están protestando son agentes de caos que no quieren elecciones? Corrupto vividor de país Nosotros estamos seguros que quienes están ahí son los jóvenes Los verdaderos agentes de cambio de nuestro país Gente que usted no puede comprar con un picapollo Porque los jóvenes no se mueven por un picapollo Los jóvenes no se mueven por 500 pesos Ni por mil, ni por 10 mil Mucho menos por romo Ni por una tarjeta de solidaridad Son jóvenes que lo hacen porque quieren un cambio Pero ustedes insisten en que es un plan en contra de la Junta y en contra de la democracia Eso son sofismas cuando se dice que el pueblo está atento, que el pueblo sea dañado Señores, por favor, vamos a hacer serio delante de mucha gente que estamos aquí Que conocemos lo que está pasando Presidente, cuando usted se reúne con esos delegados para explicarle el problema Muchos se reían por detrás de usted Ellos lo conocían porque ellos lo armaron Ustedes son simples chivos viatorios de lo que está pasando Y siéntanse felices Porque aquí nadie ha dicho de lo que ha venido aquí Que ha habido fraude Nosotros sí estamos claros de que ustedes quieren victimizar a los victimarios Y culpar a las verdaderas víctimas Más que la renuncia de la Junta El pueblo quiere transparencia Que si hay culpables se demuestre quiénes son Y que no nos hagan una pantalla Vamos a llamar a todo el que sea necesario Que así mismo como trataron al empleado de la telefónica Traten a cualquier implicado en este maldito lío Porque yo no me acuerdo haber visto A Ángel Rondón Ni a Temojón Ni a ninguno de aquella vez Saliendo de Najayo Aboyao Ni en silla de rueda El bus que ustedes usaron para llevarlos cómodamente a la cárcel Parquéenla ahí Hay mismo la tutumita ahí en frente de la Junta Y vayan montándolos uno a uno Y ustedes verán como se calma la protesta ¿Es cierto que votó antes? Sí Cuatro veces Qué ejemplo, ¿eh? Es un fanático del civismo Usted se calla la boca Amigos, no solo YouTube paga muy poco Para los anuncios en República Dominicana Donde está el 57% de nuestra audiencia Aparte de eso, nos tumban la monetización Porque los videos son reportados como no aptos para todo público Por esta razón Para informar con toda libertad e independencia Siempre pedimos a ustedes una contribución de un solo dólar mensual O el monto que usted pueda Entrando a patreon.com diagonal antinoti Usted puede utilizar su tarjeta de crédito, de débito O su cuenta de PayPal Esta contribución es para llevarles a ustedes Lo mejor de nuestras noticias políticas A través de redes sociales Además, haciendo un clic aquí arriba Usted puede acceder directamente al enlace Al igual que con el link que hay justo debajo En este video en la descripción Muchísimas gracias por su ayuda Y aunque esta es una semana en la que todos estamos en otra cosa Todos estamos concentrados en las protestas del pueblo y los popis La lucha por la democracia Trompadas, patadas, hombres por los aires Hay gente que aprovecha para hacer movimientos políticos Tal es el caso de Milton Morrison Quien acaba de hacer un caldo de pollo con Tayota Dice un dicho por ahí que A quien buen árbol se arrima, buena Tayota le cobija Y Morrison está aprovechando este momentum Que tienen Luisa Binader y el PRD Hace unos días que decían por ahí unos vinchonuns Que quien sería el candidato del partido de Morrison Es decir, país posible Iba a ser David Collado Pero por lo visto se vio una fuerte disyuntiva de sabor Entre una Tayota y una galletica de soda Al final eligió la opción con más votos Porque dice otro refrán Que puerco no se rasca en javilla Pero sí en mata de Tayota Tú como que te sabes muchos refranes Pero no más que yo no Yo soy la reina de los refranes Ya que David Collado no pudo ser el candidato de país posible Necesitaba buscar otro partido por el cual serlo Al parecer se comunicó con o Ramfis o Karim o Leonel Que saben buscar partidos en Ebay y Amazon Para tener candidaturas y encontraron al PDI Y ganó la subasta Bájenle dos a eso Otra forma de contribuir al Antinoti Es uniéndose a nuestro canal de YouTube Haciendo clic en el botón de aquí abajo De este video Las personas que se unan Así como los colaboradores a través de Patreon.com Podrán recibir nuestro contenido exclusivo Para miembros que estaremos publicando próximamente Abrimos también nuevamente nuestra tienda de Amazon Con mercancía que nos queda disponible Toda a 9.99 de dólares Puede adquirir estos artículos Entrando a Amazon.com Y buscando Antinoti Y en otro orden La Junta Central Electoral Solicitó al personal que trabajó en las elecciones pasadas Que devuelvan el dinero de los viáticos Y del hospedaje Ya que las elecciones se suspendieron Porque ustedes creen que el déficit que tiene este país Es por unos cuantos picapollos ¿Verdad? ¿Acaso los millones que se perdieron en estas elecciones Fue por los viáticos? No será más bien Por los altos costos de los suministros y los equipos Qué interesante está todo eso Eso es como meterse una mentajola entre el culo Tinta de deleble es esa tinta que se utiliza Para cuando tú botas Introduces el dedo en un potecito Lo que sea Y se te queda esa tinta imborrable Que es lo que significa una tinta indeleble Mientras el país está repleto de gente Protestando por la pérdida de dinero en este lío Ustedes creen que van a recuperar algo Cobrándole al personal que sacó tiempo Para trabajar en las elecciones Por favor Ahora solo falta que Por motivo de la suspensión de las elecciones Los partidos pidan devolver el dinero pagado a los votantes Pidan también que le devuelvan los picapollos El romo y las cédulas A todos los que la vendieron ¡Mírale bien la cara! Ya somos más de 217 mil suscriptores en este canal Muchísimas gracias Seguimos creciendo muchísimo En esta gran familia de Lantinoti Gracias a ustedes Si no se ha suscrito Hágalo haciendo un clic al botón de suscribirse Active la campanita para recibir las notificaciones Y apóyenos dando un me gusta Que me enteré el otro día Que una de las cosas más importantes Para el algoritmo de YouTube Es ese botoncito Por favor Dele a ese botón de me gusta Comparta nuestros videos también Con toda su gente Hasta con el pleno de la Junta Central Electoral Y deje su comentario Gracias Y para culminar esta emisión Lo hacemos con la sección artística de este programa Con nuestro pintor y merenguero favorito Jean Alain Crespo Con lo que vamos a decir ahora Esperamos nosotros que usted no pierda las esperanzas Pero nuestro querido pintor de pajaritos En el aire Jean Alain Píntame Dice que el Ministerio Público Va a investigar los delitos electorales De las elecciones pasadas ¡La pasada! Nosotros estamos listos con el Ministerio Público Estamos capacitados Se han dado todos los entrenamientos Se continúan dando y reforzando Y como lo hemos dicho Y lo reiteramos El Ministerio Público está listo Para poder prevenir y perseguir Sobre todo perseguir Los delitos electorales Y ahora La pregunta de los 2 millones de dólares Y un auto nuevo Pregunta ¿El Ministerio Público ha resuelto algo en nuestro país? O sea, Jean Alain Ha resuelto algo en RD Nuestro flamante procurador Ha metido preso Al primer come solo Ante una noticia así Solo nos queda pensar Nos jodimos Nos jodimos Y se espera, como es normal Que solo intenten perseguir a la oposición De todas maneras Sigamos luchando Y no permitamos que nadie nos calle Sigamos protestando en las calles Y en las plazas Y sigamos sumándonos Para exigir unas elecciones confiables Y un verdadero cambio En nuestro país Con esto terminamos esta emisión Del día de hoy Viernes Pase un buen fin de semana Todos aquí en el Antinoti Les deseamos Paz Soy Sergio Carlos Te vi Te veré Hemos, 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 eh Hemos, 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 eh Vengan a ver Esto se me parece A los tiempos de Balaguer Convocaron a reunión En el comité central Pa' limpiarse del trabajo Que le había salido mal Ahora nadie es el culpable Y es lo mismo que de Beresh Que todo el mundo Caio preso Y lo soltaron de una vez Aquí hay un racón Ay, sí, señores Estos delincuentes Secuestran las elecciones Aquí hay un río Vengan a ver Esto se me parece A los tiempos de Balaguer Ya eso aquí pasó de momento